Tu compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grande ven, dígate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho de embestido. La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, lo que el conguito interpreta, tu compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con grande ven, dígate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho de embestido. ¿Cuándo pasó? ¿Se te rompe el vestido? ¿Cuándo pasó? ¿Se te rompe el vestido? Tú no te has puesto a pensar, en la salla que tú usas, tú no te has puesto a pensar, en la salla que tú usas, que si se llega a mojar, se convierte en una blusa. ¿Cuándo pasó? ¿Se te rompe el vestido? ¿Cuándo pasó? ¿Se te rompe el vestido? La trigueña encarnación, la que baila muy sencillo, la trigueña encarnación, la que baila muy sencillo, baila en un solo ladrillo, contundente y sabrosón. ¿Cuándo pasó? ¿Se te rompe el vestido? ¿Cuándo pasó? ¿Se te rompe el vestido? ¡Venga, venga, venga! ¿Se te rompe el vestido? ¡Ahí nada! ¿Se te rompe el vestido? ¿Se te rompe el vestido? ¡Arriba Bogotá! ¡Ay, el cuarto de entula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Ay, el cuarto de entula le cogió candela, se quedó dormidita y no supo apagar la vela! ¡El cuarto de entula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela! ¡El cuarto de entula le cogió candela, se quedó dormida y no supo apagar la vela! ¡Ay, el cuarto de entula le cogió candela, se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Mira, mira qué lindo se ve Bogotá, en esta nochecita, la gente está mirando y gozando esta linda rumbita y no supo apagar la vela! ¡Se quedó dormida y no apagó 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 la vela! ¡Sí, sí! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! ¡Se quedó dormida y no apagó la vela! …quejach» Dejiste cuando empezaste, que podías terminar Sin pensar ni darte muerta que hay que saber comenzar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Todo lo que comienza, todo tiene que acabar Tú ves, tú ves, tú ves Dijiste, si yo comienzo, creo que llego al final El camino era tan largo y te pusiste a pensar Y sin darte cuenta, ves, no llegaste a comenzar Y sin darte cuenta, ves, no llegaste a comenzar Tú ves, tú ves, tú ves 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 Tú ves, tú ves, tú ves Tú ves Tú ves, tú ves Tú ves, tú ves Tú ves Tú ves, tú ves Tú ves, tú ves Tú ves, tú ves Y para nosotros Este es Este es Porque suave Baila Catalina Baila Catalina Baila Catalina Y para nosotros Baila Catalina 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 Isla del alto Cuando la luna sale sobre tus palmeras Y su playa se maravilla a sus ondas